Música Aprovechando esta oportunidad y este día tan importante, el 2 de abril, como presidente de la institución, esta es la segunda vez que me toca estar en el club después de ese mes de gestión. El club fue el que regaló la primera bandera de ceremonias del Centro de Soldados Combatientes de Malvinas David Rosario. Eso lo vamos a llevar siempre en nuestra memoria. Música